Con el objetivo de lograr que las familias isleñas se sientan seguras mientras caminan por las calles y avenidas y que los visitantes se lleven una buena imagen de Isla Mujeres, el gobierno municipal ha reforzado las labores de reparación y colocación de luminarias en vialidades de todo el municipio. José Guadalupe Ríos Chalé, director general de servicios públicos, detalló que desde principios del año 2018 se comenzó a dar mantenimiento a las luminarias de la zona continental y durante las últimas semanas se han estado reparando las de las colonias de la insula, beneficiando a todas las familias del municipio. El pasado mes de enero se dio mantenimiento y se sustituyeron luminarias en la avenida Gastón Alegre o Avenida Rancho Viejo, lo mismo que en las colonias Paraíso, Tamayo, Guadalupana y El Triunfo. En la insula se han reparado un aproximado de 231 luminarias, pues asegura Ríos Chalé que solo se ha cubierto la primera fase de lo previsto en estas primeras semanas del año.